Mientras que un padre que violaba a su niño de nueve años lo amenazaba y lo obligaba a decir que había sido un obrero de la escuela quien lo había violado. Este hecho se produjo en Cumanagoto, en el estado de Sucre, en Venezuela. Esto fue en Venezuela, en Cumanagoto, allá en el estado de Sucre. El niño llegó incluso a contarle a su madre que había sido un obrero de la escuela, el que lo había violado y que él no logró identificarlo. Pero después parece que se sinceró con su madre y le dijo la verdad. Ella acudió a la policía a poner la denuncia y ya este señor fue apresado. Y tendrá que responder ante los tribunales por cometer este hecho tan abominable. Un hecho abominable, podemos decir. Un hecho lamentable. Se supone que el padre y la madre son los protectores de sus hijos. Son ellos quienes tienen que velar por sus hijos, por su seguridad, por su alimentación, por su educación, por todo. Y lo más lejos que puede tener una persona en su mente es que un padre va a violar a un hijo. Y miren cómo se están viendo estos casos ya. Son casos que se ven, que suceden a diario. Suceden a diario estos casos. Este fue en Cumanagoto, en el estado de Sucre, en Venezuela. Por otro lado.